Algo que cuando ustedes fueron apresados en la catita de Baján fueron posteriormente trasladados a Chihuahua para ser enjuiciados A los capitales Aldama, Allende y Jiménez se les declaró culpables de alta traición y se les condenó a muerte A Mariano Abasolo se le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua y lo llevaron a Cádiz, España No padre, por Dios, ese hombre era un delator Sí, claro El sacrificio de estos hombres avivó en mí la llama de la independencia, de la libertad Pero a usted lo juzgaron de otra manera Cuando fue trasladado a la Ciudad de México el comandante general de las provincias internas nombró a un juez llamado Ángel Abella que fue quien lo interrogó, ¿no es así? Yo les dije que el 16 de septiembre de 1810 sacamos a unos presos de la cárcel y metimos a unos españoles que formé un ejército, fabriqué armas, cañones y municiones y destituimos a las autoridades que no comulgaran con nuestra causa Pero a usted le sumaron además delitos de alta traición, de sedición, de crímenes, asesinatos y otras más Pero le hicieron firmar un documento en donde usted se arrepentía de acciones facciosas en contra de la persona del rey y contra Dios Y lo hice de muy mala gana Con ello el obispo de Durango, Francisco Javier Olivares me condenó a la degradación sacerdotal y así quedé disponible para mi fusilamiento Lo mismo hicieron conmigo cuando me llevaron a la Ciudad de México Me acusaron de sabotear al virreinato, de destrozos, asesinatos, no sé qué tantas cosas Yo les contesté Creo que yo tengo aquí las palabras exactas que usted dijo en ese momento, general Usted dijo En España ya no había rey Se fue a su casa de Francia Pero si bien regresó Volvió al trono como un déspota Contaminado de irreligiosidad Sí, así fue Pero esas acusaciones realmente no me importaban, Martín Lo que realmente me dolió fue el decreto de la Santa Inquisición La degradación religiosa Pues, José María, en ese momento La ley y el derecho canónico Podían haberte sentenciado a ser fusilado Al haberte encontrado con armas Tú corriste, con suerte, para ser enjuiciado No, 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 a ver, padre, por favor, por Dios Ese juicio no fue más que una farsa Que Calleja y la Inquisición orquestaron Para juzgar a través de mí a toda la insurgencia Y de hecho estuvo muy bien orquestado Porque cuando usted llegó a la Ciudad de México El 13 de noviembre de 1815 Ya estaba todo preparado para un primer juicio Que, por cierto, le pusieron un nombre muy curioso Sí, el proceso de las jurisdicciones unidas Y lo presidía un auditor de guerra Miguel Batalar Bataller Bataller, no recuerdo ni el nombre Y, bueno, como representante del arzobispado Estaba Félix Flores a la torre Insisto, fue una farsa Tanto Que hasta me asignaron un defensor Nada de esa farsa me salvaría De lo que verdaderamente más me dolió La Rosante ¿No? ¿No? ¿Entra la выдaderamente más me dejé en un lugar pro RRR